en su doble función de denunciante y después muerto completa el cuadro que Clarín y Mañeto necesitaban está claro que toda la salida allá es extraña cosa de dejar a su hija por tres horas a pesar de que después dicen que ya había sacado y de vuelta en realidad fue de ida el viaje por lo visto lo concreto es que hubo una extraña muerte y denuncias que no eran muy extrañas que apuntaban realmente a desestabilizar eran muy fuertes y demuestra claramente a esta altura del partido que Nisman era un puntero de Estiuso como Estiuso era un puntero del Mossad y de sectores de la CIA así de simple, en esa escalera entonces acá tenemos claro ese cuadro y vemos dos actos, el acto de la derecha del primer acto al mes no muy juvenil el acto, más bien parecía una especie de acto de la tercera edad muchos de nosotros camonesas incluidos que hablan pero yo soy un juvenil por mi espíritu pero el acto de los paraguas podemos decir también pero ahí se vio la mano de la alianza de San Pedro con Francisco le metió agua hasta decir basta cosa que nos cuidó bastante Francisco el acto nuestro el día nuestro cayó en cuatro gotas estaba con el acto, Francisco cuidó el acto o sea que eran dos actos distintos dos actitudes distintas de allá del Papa a quien saludo y espero que siga jugando para Latinoamérica por Venezuela, por la Argentina y por Brasil junto con Dilma la otra cosa es que yo creo que Clarín está claro compañero que jugó el todo por el todo como cada vez en estas acciones y se radicaliza Clarín se radicaliza cualquiera que lea el diario de la radicalización de Clarín Van Der Koe llegó a decir que había un comando iraní castrista venezolano que rompió allá se permitieron todo un solo día lo dijo después lo bajó después lo bajó después eran castristas sueltos algún emisario suelto pero no era un comando de esa direccionalidad yo creo que Clarín juega que se vayan todos compañero está pidiendo un 2001 gran quilombo el otro día veía yo el caso del partido de la Ferrer uno diría que tiene que ver sí, sí, tiene que ver con todo eso esta es la gente que mueve Luis Barrio Nuevo para los quilombos de diciembre que no fueron esa es la gente la barra los barras que manejan droga y que manejan armas entraron en la casa de uno de los jefes de la barra había 10 pitolas tenía en la casa no era solamente por una camiseta compañero se llamó claro hay merca y nada menos lo que en Matanza donde está Espinoza que Espinoza hace que juega con Scioli juguetea sale de la foto todas esas cosas pero en Matanza manejan remises manejan cosas y realmente junto con este granado que es el el policía que puso Scioli sorpresivamente en la plantura de Scioli estuvo duro pidió suspender el fútbol etcétera etcétera a Scioli que realmente es un blandengue un blandengue con que está financiando estos días el espuadro lo financia el provincia de Buenos Aires tiene plata para todos Scioli sobre todo para los de arriba el famoso millón de amigos que quiere Scioli como dice Samin me encanta no se puede haber un millón de enemigos responde Samin pero yo creo que me parece importante inclusive la aparición de Uri Barrio el otro día en la televisión realmente desvitiendo ese cuento de la de Scioli y Scioli Uri Barrio Uri Barrio está muy bien parado muy bien parado y muy bien visto no solo por sectores del gobierno sino sectores de la población está haciendo un campañón la verdad que está haciendo un campañón Uri Barrio y este junto con obviamente con Randazzo son los dos que están moviendo el amperímetro fuera del sionismo el sionismo lo único que le muere son las consultoras que maneja que maneja Clarín y que maneja este Nación sobre todo para que después Van der Koy y este Joaquín Morales Solás puedan mentir con lujo de detalle la otra cosa entonces que también me preocupa que pasó estos días compañero el incendio de Chubut de Chubut 38 mil hectáreas compañero por funcionarios incapaces habían denunciado que los 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 cuidadores habían denunciado hace una semana que había incendio chico con 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 balones de 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 la zona y detrás están las inmobiliarias compañero faltan tierras en el mundo y vienen por acá incendian y hacen como pasa con los conventillos en la boca incendian los conventillos aparece Macri hay una extraña alianza entre el fuego y Macri se prende fuego al conventillo ahí sí viene la modernización echan a todos los que viven ahí y usted va a daño y allá está el edificio construido los 10 pisos entonces el extraño negociado entre las inmobiliarias Macri el fuego etcétera etcétera allá en el sur acá en la boca etcétera etcétera cualquiera que hable con los vecinos de la boca va a conocer todos estos casos finalmente finalmente esperá no me cambia el discurso no me quiere imponer el discurso finalmente compañero salteando un poco unos 15 kilómetros lo vimos en el Tañahu allá en en Estados Unidos yendo a hacer propaganda por su candidatura parece que no le viene bien parece que anda medio como como más a más que el Macri este Netanyahu allá en en Tel Aviv que parece que bueno Israel se ha corrido a centro afortunadamente parecería que viene una derrota solo le está ganando el 25 diputado el 125 pero las cosas que dijo Netanyahu es típico de apoyo a todos estos bárbaros las denuncias que animan que los dos atentados en la en la Argentina este y Cristina fue interesante porque el día anterior dijo la extraña hecho de que el Israel no haya pedido por investigación del atentado en la embajada es cierto nunca dijo una palabra entonces acá hay una cosa muy llamativa cuando se sabe que adentro es territorio de Israel Israel no investiga a los hechos que sucedieron ahí adentro entonces claro han pasado casi un cuarto de siglo de todo y siguen exigiendo falta que digan que apareció un flaco narigón metiendo la bomba en la embajada no es lo único que falta que venía del sur son capaces de cualquier cosa yo creo que la cuestión de Netanyahu allá en Estados Unidos es muy interesante porque acá está habiendo reuniones con Irán Estados Unidos con Irán y están discutiendo la cuestión de las centrales nucleares armatómicas y sobre todo hoy se está combatiendo en Medio Oriente al Estado Islámico una alianza de fuerza entre ellas participa Irán entre ellas participa Irán y fuerza de los heroicos kurdos que hoy terminan de liberar Kobani Kobani los arrasaron a los del Estado Islámico limpiaron todas esas porquerías a basura fascista igual que en la República Española en el 36 los kurdos que ellos si son nación respetan a las mujeres hay comandos de mujeres tan organizados etcétera una verdadera nación como ya decía Lenín Lenín el gran Lenín en el 21 los kurdos son un Estado nación junto con los armenios lo decía Lenín el gran Lenín hace 100 años entonces yo creo compañero que estamos ante una nueva situación también en el mundo también en el mundo y Netanyahu va a torpedear todo eso porque quiere seguir siendo el único país de centro de Mediano Oriente de Medio Oriente que tiene 200 misiles atómicos y llegó a decir si hay guerra vamos a tirar bombas atómicas lo dijo todo Netanyahu se sacó totalmente totalmente aislado del mundo ya a cuenta de eso hice unas pruebas con los 2.200 palestinos que mataron en junio etcétera etcétera así que gracias aplausos 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 gracias gracias gracias